Que show, soy Dorks y estos audífonos son los Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Y la versión anterior ya habían sido uno de mis audífonos favoritos el año pasado Así que mis expectativas con estos no son particularmente bajas Además de que, a día de hoy, son más baratos que la generación anterior Ojo eh, ojo con lo que nos trae Xiaomi Y es que voy a abordar primero ese tema, el del precio Ya que la generación anterior te la encontrabas con un precio de salida de unos 1600 pgcoins Que eran como 95 dolarcillos más o menos Pues bien, esta versión te los encuentras por unos 1200 pgcoins Que son como 70 dólares Y si te los buscas por AliExpress te los encuentras incluso más baratos Trucha con el precio eh Igual como siempre te voy a dejar enlaces aquí debajo en la descripción Para que veas los precios actualizados si te interesan Y si te los compras cuando los recibas vas a tener una caja muy básica Cartón delgadito dentro del que tenemos los audífonos en el estuche Un par de adaptadores para los oídos, las instrucciones y el cable de carga Nada extraordinario, nada del otro mundo Seguimos Y lo hacemos hablando del diseño y del acabado de los audífonos y del estuche Ya que aquí tenemos un par de cositas interesantes El estuche es de plástico en su totalidad Pero la parte de abajo está acabada con relieves que simulan el cuero No lo simulan muy bien pero igual está bien Se siente suave y esta parte puede aguantar más chido los rayones y las marcas de grasita de los dedos Por abajo tienen un botón para emparejar los audífonos y el puerto tipo C para la carga Y la tapita es de plástico negro mate liso que se abre y se cierra de forma magnética Todo bien El estuche es suficientemente pequeño para que te lo puedas echar a la bolsa sin problemas Y es ligero y se siente denso y de buena calidad Bien aquí Y los audífonos van de forma magnética Fáciles de guardar y con el típico diseño de palito Que están bien a secas Plástico brillante en su totalidad en el cuerpo que no se siente tan premium pero está bien Y en el palito por fuera tenemos una línea plateada que no me ha gustado Como que trata de simular un poco el mármol y verse elegante Pero a mí se me hace que parece como si constantemente estuvieran sucios Pero no, no están sucios Ves la caja y así vienen Y sí, también pensé que la caja estaba sucia en un principio Pero no, así es el diseño Preferiría incluso que el palito fuera completamente negro liso Para que no tuviera este detallito que me da la sensación de suciedad Pero bueno, eso es cosa mía Es un detalle de diseño que al final de cuentas va a ser subjetivo si te gusta más o menos Al menos los audífonos tienen resistencia al agua IPX5 Para que puedas sudarles un poquito Pero no los vayas a sumergir Y son cómodos pero no los recomendaría para hacer deporte Al menos no algo muy movido Yo con el puro movimiento de acostarme y levantarme en el banquito para hacer pecho Ya siento que se aflojan considerablemente Sobre todo el izquierdo en mi caso El palito es alargado así que se te puede salir haciendo palanca de forma rara Y como por dentro son de plástico brillante y no mate Se resbalan con más facilidad Para todo lo demás van bien Los puedo traer por horas caminando o estando sentado y no me molestan Aunque recuerda, esta es mi experiencia Lo que tú experimentes con estos audífonos va a depender de la forma de tus orejas Ya que todos tenemos las orejas diferentes Y estos audífonos tienen Bluetooth 5.3 con Google Fast Pay Una tecnología para conectarte más fácilmente a tu celular Que no entiendo por qué no hay más audífonos en el mercado que lo implementen Si tienes un celular Android desbloqueado al lado de los audífonos cuando abres el estuche por primera vez Te aparece una animación bien de chill donde nomás le picas conectar y listo Bien chido Digo, te ahorra dos o tres tabs en los ajustes pero está más pro Se conectan en cuanto abres el estuche y no tenemos maestro ni esclavo Puedes usar el izquierdo o el derecho como quieras E igual que la generación anterior Tienen multipoint para conectarlos con dos dispositivos a la vez Lo activas desde la app de la que ahorita hablamos Y parece que usar el multipunto no desactiva el códec de alta calidad Como pasa con otros productos Así que bien aquí Pero la realidad es que esto da igual Porque el multipoint es muy inestable Inutilizable incluso diría yo A veces se conecta con un dispositivo A veces con el otro A veces con ambos A veces con ninguno En fin Pa' mi es como si no lo tuviera Lo que es triste considerando que la generación anterior era de las mejores que he probado Un downgrade importante Pero quien sabe Tal vez con el tiempo actualicen el firmware y este detallito se corrija Pero a día de hoy yo creo que el 20 o 10% de las veces que utilizo el multipoint me funciona Y todos los demás es un cagadero de conectividad que prefiero no utilizarlo Y como siempre en el canal igual Te voy a dejar aquí los números de la distancia y la latencia Para que veas objetivamente como andamos en estas categorías Con numeritos medidos con cámara ultralenta Sin impresiones Todo datos reales Y como te dije los audífonos tienen una aplicación Bastante digna en mi opinión eh No necesitas crear una cuenta para usarla y funciona bien Puedes ver la batería Hacer distintos ajustes para el audio Y la cancelación de ruido en los que voy a profundizar en un momento Configurar los controles De los que también te hablo en un momento Ecualizar el audio Y hacer algunos ajustes adicionales Como habilitar la detección de la oreja Activar la conexión con múltiples dispositivos Y otras pocas cosas menores Puedes actualizar el firmware también Pero para esto si necesitas crearte una cuenta Y también tienen una función para encontrar los audífonos Que tienen un ruidito muy muy sutil Si están sonando Y tengo el micrófono aquí Apenas escucha yo diría que no es muy útil Pero en los ajustes tienes la opción de encontrarlos En la última ubicación en la que estuvieron conectados En el mapita con la conexión de Google Así que eso está bien Y también va a estar bien la comparativa Que te voy a hacer entre estos audífonos de Xiaomi Y los Realme Boots Air 5 Pro Audífonos muy buenos con muy buen precio Así que suscríbete al canal Si quieres ser de los primeros en ver esa comparativa Que muy pronto voy a tener en el canal Los controles están en la parte de afuera de los audífonos Un panel táctil que es fácil de pulsar Y que tiene buena respuesta Está bastante bien Y lo que puedes hacer con ellos no es tan relevante Porque igual lo puedes configurar al detalle Desde la aplicación Puedes elegir la acción que quieres en cada panel Con cada gesto Excepto el de mantener pulsado Que solo puede ser cancelación activa de ruido Y activar el asistente de Google Y también puedes configurar para que se pongan en play y pausa De forma automática Cuando te los pones y cuando te los quitas Me está entrando un rayito de sol aquí Bien electrodoméstico Déjamelo Lo tranquilizo La marca dice que tendremos 10 horas de batería En los audífonos Y hasta 38 con el estuche Sin cancelación activa de ruido Ojo Pero como siempre en el canal Yo hice mis propias pruebas La misma lista de reproducción de todos mis videos Volumen como al 70% Y cancelación activa de ruido encendida Con estos parámetros Obtuve exactamente 6 horas Y 20 minutos Como lo esperaba Lejos de lo que nos dice la marca Pero considerándolo un uso más realista Con la cancelación de ruido Y un codec potente Me parece un buen número Suficiente para que no te cause problemas Y los complementas con el estuche Que me da unas 2 O tal vez 2 cargas y media adicionales Se cargan por USB-C Pero no tenemos carga inalámbrica E igual Por el precio es entendible Aunque me gustaría empezar a ver Que los audífonos baratitos Ya adoptaran carga inalámbrica Estaría bastante sexy En cuanto a los micrófonos Como siempre le voy a pasar la batuta A otro dorks de otra dimensión Y de otra línea temporal Para que te haga las pruebas De que tal se escucharían Si los fueras a utilizar para las llamadas Como siempre en el canal Primero te tengo el audio Del micrófono de la cámara Para que veas que tal está El ruido ambiente en mi alrededor Para que te hagas una pequeña idea De como se escucharía De forma normal Y ahora Así es como se escucharía A través del micrófono De estos audífonos de Xiaomi Para ver que tal están en las llamadas Más o menos Para que tengas una pequeña referencia 52 decibeles de cancelación de ruido Según nos dice la marca Lo que si la memoria no me falla Debe de ser el número más alto Que he probado hasta ahora En mi canal En unos audífonos de esta categoría Por lo tanto Esta debería de ser La mejor cancelación activa de ruido Que hay en el mercado ¿No? Eh No necesariamente Es buen número Pero no deja de ser un número Y con un rango de cancelación De hasta 4 kilohertz También tenemos un buen número aquí Y si quieres entender un poquito más Qué significa esto Chécate la review que hice De los Realme Boots Air 5 Pro Con los que voy a comparar Estos audífonos pronto En esta review te explico más a detalle Qué es lo que eso significa Aquí lo que debes de saber Es que es una buena cancelación de ruido Pero que tampoco es la mejor del mercado Aunque la verdad es que por el precio Tal vez sí sea la mejor del mercado Desde la aplicación puedes configurar Para que se adapte un poco a ti Pero esto no me ha hecho mucha diferencia Y tampoco hay tanta diferencia Entre los tres modos La puedes dejar en adaptativo Para que conmute entre ellos En automático En función del ambiente Aunque yo prefiero dejarlo a tope siempre Y esta cancelación Como te dije Es de muy buen nivel Posiblemente la mejor por el precio Los sonidos constantes Los opaca mucho No los suprime Pero los opaca lo suficiente Para que no sean molestos Con música bajita En los agudos Es donde le cuesta un poco Como es normal Y el sonido ambiente Está bien a secas La verdad yo aquí esperaba Un poquitito más Suena un poquito robotizado Y yo diría que un 10-15% Más bajito Que como se escucharía Si no trajeras los audífonos puestos Pero es un detallito Que no resta En general me gusta La cancelación de este producto Sobre todo considerando el precio Muy bien aquí Es Xiaomi Definitivamente estás ahí Empujando al resto de la competencia Para que mejore sus productos Con cancelaciones de este precio Y de este nivel Pero tristemente Esta buena cancelación activa De ruido Afecta un poco en el audio Lo cual no es común Ver en audífonos de este tipo Creo que esta cancelación Es tan potente Que se mete un poquito Con tu música Suena un poquito más opaco Con la cancelación encendida Esto no me ha gustado para nada Que se escuche mejor Sin la cancelación Es un problemilla Que creo que es un poco relevante O elijo que se escuchen chido O elijo la cancelación Aunque bueno Tampoco es como si con cancelación Sonaran mal Solo es que suenan un poco mejor Sin ella Tenemos dos drivers De porcelana Coaxiales De 10 y de 11 milímetros Que suena muy rimbombante Y muy acá Cuando lo escuchas O cuando lo lees En su página Pero a ver Vamos a razonar un poquito Son dos drivers Hay muchos audífonos Que ya tienen dos drivers Y la palabra coaxial Suena muy High tech Coaxial Básicamente es que Comparten el mismo eje Está un driver Y el otro está encimado Nada del otro mundo Tú y yo ya somos de los que saben Qué pecs con esto Tienen LHDC 5.0 Que según veo por aquí Solo algunos dispositivos De Xiaomi soportan En mi celular me aparece Como el DAC Pero por más que investigué No parece que estos audífonos Tengan el DAC Yo para asegurarme Lo probé con mis archivitos Hi-Res Con el toggle ese De el DAC Encendido todo el tiempo Y la verdad es que Suenan bien Pero nada del otro mundo Una mejor aclara Respecto a la generación anterior Es el volumen Que aquí ya es mucho mejor Al 60% Yo ya tengo suficiente Y el audio está bien Pero noto mucho Que descuidaron los medios Los bajos ahí Presentes Punchantes Dinámicos Y limpios Muy bien aquí Los agudos también Crispy Brillantes Sin molestar en las orejas También muy bien Y los medios Eh Algo opacones Esperaría que los armónicos Estuvieran ahí Un poquito más balanceados Con el resto de las frecuencias Pero suenan un poco Sosos Sobre todo como te dije En las frecuencias medias Que a ver No es molesto Es aceptable Pero la diferencia Se nota sobre todo Respecto a los bajos De hecho Te podría decir Que la generación anterior Sonaba mejor Más bajito Con menos volumen Pero mejor en mi opinión Aunque el volumen Los bajos Y la limpieza De los agudos Puede hacer que la mayoría De personas piensen Que estos audífonos Suenan más chidos Son un poquito más dinámicos Y es más clara La firma en forma de V En las frecuencias Que tienen estos audífonos Pero si tienes el oído Un poquito más entrenado Te vas a dar cuenta De que les falta Ahí un poquito más En los medios Y en las voces A final de cuentas Esto es cosa de gustos Yo te platico mi percepción Pero yo sí creo Que va a haber mucha gente Que disfrute este audio Sobre todo por eso Que te digo Está maquilladito Está punchante Y está pensado Para ser dinámico Pero yo Ya prefiero un poquito más Una firma un poco Más balanceada Que esta Eso sí La calidad de audio Mejora claramente Cuando le pones el audio Adaptado a tus orejas En la aplicación Un poco más sucio Pero siento que los medios Recuperan la presencia Que les hacía falta Cuando aplico esta ecualización Un poquito No del todo Pero lo suficiente Para que ya no lo note tanto Y con todo esto en cuenta Estos audífonos Me parece que están muy bien Son muy buenos Pero tampoco me parecen La locura que era La generación anterior Buenísima cancelación de ruido Buena aplicación Una calidad de audio digna Con buena batería Y buenos controles Pero la conectividad No está tan acá Con el multipoint Y el diseño no me ha encantado Si estos puntos No son un problema para ti La neta por el precio Son un muy buen producto Fácil de recomendar Pero siendo una nueva generación Tener un downgrade Importante en la conectividad Y mantenerse O bajarle un poquito En cuanto a la calidad de audio Hace que mis sensaciones Sean un poquito Eh Mezcladitas entre bueno y malo Son muy buen producto La verdad Pero la generación anterior Era espectacular De todas formas Por el precio que tienen Audifonazos Y súper recomendables Pero tú que opinas ¿Te gustan estos audífonos? Déjame tus comentarios Aquí debajo Y ya que estás por ahí No olvides suscribirte al canal Si no lo has hecho todavía También date un roll Por mis redes sociales Y nos veremos en el próximo video Adiós ¡Gracias!